¿Por qué mis inquietudes alentaste? Para lograr mis metas anheladas Sin importar que el pecho que sangraste Con las espinas que de mí brotaban Porque todas mis lágrimas secaste Con el pañuelo tibio de tu almohada Y en tus brazos mi cuerpo cobijaste Cuando de soledad me congelaba Porque de mil caricias me cubriste Cuando llegaste a mí sin pedir nada Tornando en dicha lo que fuera triste Por la ternura inmensa que me diste Y que jamás en nadie la encontrará Porque al probar de tu alma el vino ardiente En mi copa de besos olvidaba Pedí tu amor desesperadamente Y desde entonces supe para siempre Que tú eras la mujer que yo esperaba Por la ternura inmensa que me gustará